Desde su cárcel, sueña con ser libre, como lo es el viento, como los pensamientos. Su cuerpo es una celda, su mente un carcelero. Celda hecha de carne y hueso, carcelero de tristes recuerdos, llave de sentimientos. Abre tu celda, tu amor ya no cabe en ella, ni tampoco tus amargos sueños. Sal y ama libre, que la condena ya está hecha.